Buenas tardes, ya estamos aquí arrancando en Qué Chulada. Bienvenidos. Estamos con las imágenes de lo que está sucediendo en la Colonia Roma, en la calle de Álvaro Obregón. Justamente estamos teniendo la imagen del hospital y ya está enlazado con nosotros José Antonio. José Antonio, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Habla Verónica. Efectivamente, es uno de los hospitales importantes aquí en la Colonia Roma, un lugar donde se sintió bastante fuerte ese sismo hoy por la mañana. Y este hospital, que fue desalojado, tuvieron que colocar a todos los pacientes en esta área del camillón central. De hecho, bueno, pues cerró la circulación vehicular prácticamente desde la zona de la Avenida de los Insurgentes hasta las inmediaciones de la zona de la calle de Ecoautemus. Posteriormente a esta situación, hicimos un recorrido importante desde las inmediaciones de la Colonia Santa María de la Ribera, también estuvimos en las inmediaciones de la Avenida de los Insurgentes, también en la zona importante del paseo de la reforma, donde se ubica pues esta zona hotelera, también la zona de oficinas, todas estas oficinas pues fueron desalojadas, mantuvo protección civil con estos operativos que bueno, pues se mantienen, también en parte de la zona de la Colonia Roma, un reporte que nos vieron en las inmediaciones de la calle de Medellín, Quintana Roo, donde bueno, pues a través de las redes sociales. Se informó que había un derrumbe y no fue así, únicamente pues cayó la barda de un edificio, pero bueno, se presentó esta movilización importante por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También en las inmediaciones de la zona de la Colonia Obrera, en la calle de Torquemada, un cuarto de 5 por 5 se vino abajo y bueno, pues aquí en estos momentos, en este hospital que podemos observar, ya únicamente quedan los familiares de los pacientes que fueron evacuados y ya pues en estos momentos todo regresa a la normalidad en este lugar. Por lo pronto, pues la información que tenemos aquí desde la zona de la Colonia Roma. Muy bien, te agradecemos muchísimo este reporte y tenemos también aquí ya con nosotros a Iram, Iram Hurtado. Qué chuladas, ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes el día de hoy. El placer es todo nuestro y es para nosotros un gusto poder estar haciendo este programa después del susto, ¿no? Vaya susto. Vaya susto. Gracias por venir. Mañana movidita, mi querida Marta. Mariana, qué placer conseguir contigo otra vez. Una vez más aquí. Una vez más. Dando guerra. Oye, pero qué bueno que estás aquí para que tú nos vayas dando el reporte. Sí, caray, hoy como ustedes, muchos de ustedes lo sintieron, algunos lo sintieron muy fuerte, algunos afortunadamente casi no lo sintieron en punto de las 10.29 de la mañana aproximadamente. Un sismo, nos sorprendió, un sismo de magnitud 7.5 grados. Había dicho en primera instancia que era de 7.1, después fue de 7.4 y ya lo ajustaron a 7.5 grados. Esto se dio en las costas de Oaxaca, muy cerca de Huatulco, en una comunidad que se llama Crucecillas. Desafortunadamente, el gobernador de la entidad, Alejandro Murad, ya dio a conocer que muy cerca de Huatulco, una persona perdió la vida y otro menor de edad se encuentra herido a raíz de esta situación. También las diferentes autoridades de protección civil, el presidente de la República, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, han dado información a raíz de este movimiento telúrico. Ya se registró una réplica, hay que recordar que generalmente son cientos de réplicas las que se reen. ¿Cuánto fue la réplica? 5.1, que fue aproximadamente a las 11.30 de la mañana, que es lo que hay que estar como pendiente después de un sismo tan fuerte que las réplicas. Esta ha sido la más fuerte, 11.30 de la mañana aproximadamente, de 5.1 grados. Ahí estamos viendo imágenes de lo que sucedió, por ejemplo, en Ciudad Deportiva. Esto fue aquí en la Ciudad de México. Vean nada más cómo se está moviendo el agua por la fuerza de este sismo. Hay que recordar, ustedes, el sismo de septiembre del 2017 fue de 7.1 grados. Este fue de 7.5. Es que el movimiento es el que hace la diferencia y también el punto de... Y la duración. El epicentro. Este fue... Sí, exactamente. La diferencia con el de septiembre fue que uno, que fueron los grados, que fue de 7.1 grados. Sí. Pero ahí lo que pasó fue que fue muy cercano a la Ciudad de México, porque el epicentro fue en Morelos. Oye, Irán, ¿cuánto duró este? Se dice que un minuto aproximadamente. Ese me hizo una eternidad. Eterno. Yo quiero decirles, aparte, que Irán es un sobreviviente. Irán perdió su casa en el temblor del 2017. Así es. Y ya saben, toda la gente que no nos estaba viendo en la Ciudad de México, nosotros los chilangos ya sabemos, o sea, lo que implica un temblor para nosotros, lo que sentimos cuando escuchamos la alerta sísmica, que por cierto, hay que reconocer... Qué bien estuvo esta vez. Estuvo muy bien. Muy a tiempo. Espectacular. Espectacular. Pero sí, los que nos ven en el interior de la República, sí dicen, no, es que los chilangos se asustan durísimo con los temblores. Sí, claro. Estaba el domingo, pero ya no pude regresar, ya no pude regresar a dormir, solamente pude regresar a hacer la mudanza. Desafortunadamente, pues esto nos viene a la mente a todos los chilangos. Te vuelven a poner la película. Totalmente. Y yo sí creo que además, antes a mí me pasaba que decía, ya está llorando esa señora payasa. Bueno, yo ya soy esa señora payasa, porque evidentemente no es por payasada, porque como todos vimos esa película, todos sabemos qué se siente, es increíble cómo se siente. Y yo les puedo decir que a mí en esta ocasión, es donde más miedo me dio, porque no pude salir a tiempo, estaba en un quinto piso en el centro. Entonces, se sintió terrible y la verdad es que sí, de repente dices, ya no me puedo mover, porque se estaba moviendo demasiado el edificio, entonces, híjole, pues guardar la calma, aunque se oiga trillado, pero le platicaba yo a Mariana que me tocó una ocasión que no nos había pasado nada, nada más cayó una lámpara que no le hizo daño a nadie. Y una señora por estar, ¡ay, nos va a pasar algo! ¡Me voy a morir! Se tropezó y se descalabró y no había pasado, no le había pasado nada realmente por el temblor, sino por cómo nos ponemos, nos alteramos, digo, que tenemos una experiencia previa que nos pone muy de dos. Desafortunadamente, este sismo nos agarra en tiempos muy complicados de COVID, ¿no? Que ahora ni siquiera te puedes abrazar. No, no, y esa parte donde decían, es que salía, o sea, creo que las noticias para el mundo es de, hubo un sismo y los mexicanos, ni Susana a distancia ni tapabocas, es que como ya tienes que correr por tu vida, o sea, lo que menos piensas es el tapabocas y lo que creo que sí nos ayuda mucho es esta parte de compartir, creo que tenemos claro que esto, a los que hemos vivido los sismos, sabemos que es importante y también por eso queremos compartir con ustedes y que también nos cuenten en dónde los agarró el temblor, que compartan con nosotras porque creo que eso nos aliviana a todos, ¿no? Es muy bueno que lo comentaban, pues la efectividad de estas alertas sísmicas que funcionaron a la perfección aquí en la Ciudad de México, 97.5 de las alertas de estas bocinas funcionaron perfecto, lo que nos dieron a los chilangos y a toda la gente, 62 segundos para salir de donde estábamos, que es una gran ventaja. Hay que recordar que ahorita se levantó una alerta porque se puede elevar el oleaje de nada más. Es que tú ves eso y qué manera, ¿cómo no te vas a espantar, no? Imagínate, y más estás en esta ciudad que se mueve muchísimo, si tú ves eso, pues sales corriendo y sales llorando y sales gritando, pero hay que recordar, el presidente de la República nos lo decía, también lo decía Claudia Sheinbaum, hay que mantener la calma y hay que recordar estos pasos, no corno, no grito, no empujo y ahorita deberíamos agregar también, no comparto noticias falsas. Si en redes sociales, si en WhatsApp a ustedes les llega alguna noticia que no saben su procedencia, que no saben su actualidad, que no saben si es vigente, que no saben quién se las envió, no la compartan porque lo único que estamos haciendo es generar más pánico colectivo y es lo que menos necesitamos, ¿no? Sí, ya estábamos en el... hay un meme, no sé cómo, en qué momento todo el mundo... ¿En qué momento me publicaron? ¿Va a ser memes? O sea, todavía no se me bajaba, yo seguía llorando como Magdalena y decía, ya están mandando el tapabocas de bolillo, la chava de huella... Vamos a ver imágenes, porque ¿a qué hora hacen esto de verdad? A ver... Oye, y curiosamente, por ejemplo, en Oaxaca, ayer, hace 14 horas, 15 horas, tembló, hubo un temblor de 5.0, lo que daba como antesala a este temblor de 7.5 grados. Hay que tomar precauciones, si ustedes encuentran cables tirados en la calle, no los pisen, puede ser muy peligrosos, si ustedes lo que tienen que hacer ahorita es revisar su domicilio, si vienen en algún departamento o en algún edificio, armen cuadrillas para ir a revisar las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, eso es muy importante, las instalaciones... Si encuentran alguna ranura de más de 2 milímetros donde quepa su dedo... De profundidad, sí. ...aléjense, hablen a Protección Civil, si ustedes necesitan ayuda psicológica, si todavía no se pueden calmar, pueden hablar al 658-111, donde les van a dar ayuda psicológica, o pueden comunicarse también al 911, si de plano ya necesitan ayuda profesional, para que los ayuden a calmarse si tienen una crisis de nervios, ¿no? Y como decía mi Vero, la pregunta para el público, para las redes sociales, ¿dónde los agarró el temblor? A, en mi casa, B, en el trabajo, C, en el baño, B, en el transporte público. A mí por poquito me agarran el baño, bañándome, te lo juro, te lo prometo, bañándome. Imagínate qué felices todos tus vecinos ahí. Oye, yo estaba haciendo ejercicio y traía las mallitas y un top, y entonces uno de mis vecinos, que es un solmarco que te agradezco infinitamente, fue con una chamarra a taparme. Y entonces ya, ¿cómo andaba yo enseñando demás y sin cobrar? Y ni había temblado, que era lo peor. Eso fue ayer, ni temblaba. Estaba yo festejando a Marta. Vamos a ver, ahora sí tenemos los memes, porque de veras, ¿en qué momento, gente? Sin qué hacer, les agradecemos, porque la risa es muy importante. Ya pasó la maldita primavera, bienvenidos al verano peligroso. Sí, exactamente. Oiga, ese fue el mejor. El mejor. Ese es el tapabocas. El tapabocas. Ese se llevó como el resumen del día de hoy, ¿no? Sí. Sí, dice, bonito cubrebocas en venta, ideal para esta pandemia. Ahí está el logotipo del 2020. Lleve su playera, llévele. Sí, sí. Está buenísimo. Oiga, oiga. Él se lo dice todo. Oiga, yo les quería decir uno que por ahí lo tenemos, el de no corro, no grito, no empujo, no estornudo, no me toco la cara, no abrazo, no agarro a nadie, carajo, ya. Sí, ya, carajo, sí. Yo la verdad es que sí tengo que agradecer que mi vecino sí me abrazó y yo lloraba a mares con él, él con tapabocas, gracias a Dios, y le decía, ya suéltame. Y me seguía agarrando, la verdad. No, a mí me tocó la suerte de estar con dos mucho más jóvenes. ¡Ay, güey! Esos son los más jóvenes que estaban felices. Nunca nos había tocado y yo así, porque no son de la Ciudad de México y yo así. Ah, con razón. Yo estaba paralizada así, yo la tía, histérica, bueno, no me puse histérica, pero me paralicé y como los vi con otra energía, me ayudó. Es que de verdad, ponerse a gritar y azotarse no nos ayuda. Pero es difícil controlar los changos rabiosos que tenemos en la cabeza. De hecho, también, por supuesto, los famosos están tuiteando. ¿Dónde los agarró y cuál ha sido su experiencia? ¿Podemos verlos? Sí, ahí está, mira. Diana Paola, qué manera de despertar. Que por cierto, cumpleaños hoy, ¿eh? Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, imagínate qué van a cumpleaños. Ya me da miedo soplar las velas y pedir deseos. Todos bien, todos bien, Diana, gracias por preguntarnos. Gael García Bernal, abrazos, compas. Ya nos debíamos los apapachos. Híjole. Ludvica, por si fuera poco y como necesitábamos más complejidad este 2020, tiembla. Ay, qué susto, Mika. Pero, Luna, llueves o me mojado otra vez, Oaxaca, carajo. Abrazos a todos y a todas por allá. Un abrazo para ti. Adal Ramones, ahora solo faltaría el susto del Popocatépetl. Cállate, Adal. No quieren para el miércoles o jueves. Don Goyo, ¿por qué lo invocas? No, 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 cancelado. Pasamos al salte en China, México. Cancelado, cancelado, por favor. Cállate, Ramones. Ay, Ramones. Cálmate, por el amor de Dios. No, 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 no. Oigan, pero espérate, acuérdense que hubo un temblor rarísimo hace poco que fue nomás, ¡pum! Un azotón con epicentro en la Ciudad de México. En la del Valle. En la del Valle. Estos microsismos. Microsismos. Sí, sí, que está rarísimo también. En ese momento que yo sí lo sentí gacho, en la mañana, un domingo, verano, domingo, sábado, ya empecé yo otra vez con el trauma, nada más esto faltaba, un temblor, no, ya tembló, estuvo leve, toma esto. Oye, pero sabes que tú decías algo muy cierto, pero no hay que azotarnos, es lo que menos necesitamos ahorita en el humor que traemos todos en este mundo. Afortunadamente, como lo platicaba al inicio del programa, este sismo fue de 7.5 grados, es una magnitud altísima. Hay que compararlo con el 2017, ya lo decíamos, 7.1, estamos bien, afortunadamente, ya hicimos un recorrido, las autoridades también ya informaron que cuando menos en la Ciudad de México y en diferentes partes de la República Mexicana solamente hay daños menores, sobre todo en el centro de Oaxaca. Desafortunadamente una persona perdió la vida, pero bueno, no se están registrando daños mayores porque imagínense a cómo están los hospitales ahorita, a qué nos hubiéramos enfrentados. Entonces, somos afortunados el día de hoy. Oye, querido, ya saben, aquí somos un país de tradición y de longevidad, entonces, y hablando del ícono de la longevidad, pongan mucha atención en esta foto porque aparece un personaje muy famoso. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Ay, ay, ay. Fíjense muy bien. Las tres del principio. Fíjense, 1950. Yo digo que es Marta, es Vero. Ay, sí. Siento que yo soy la de en medio. ¿Quién es quién? El nombre de este famoso hizo que esta foto amaneció como tendencia en Twitter. No se asusten porque sigue vivito y coleando, ya saben, ¿no? No, si no lo vieron bien, ahí les va color. Vamos a ver quién es. El de la camisa blanca, pantalón de mezclilla, ¿no? No sabemos quién es. Yo ya sé quién es. Se veía mejor en blanco y negro, fíjate. No sé. Se veía más claro, sí. Marta, saliste muy bien, estás muy bien. Yo de Rosa, ¿no? Mariana con su libro. Todavía no tenía degeneración de la mácula, entonces no traía lentes. De la mácula. ¿Quién fue entonces? ¿Todavía nos habíamos? Cha. Soy Chabelo, amigo de todo. A ver, otra vez, póngalo. Ese es Chabelo. Es Chabelo. Oye, que ya el tren de la broma en Twitter, que ya cuando cada que Chabelo es trending topic, pues todo el mundo se asusta, ¿no? Sí, claro. Sí, ahorita pues Chabelo en trending topic y luego sismo. Y no les llegó a su whats, a su whats, a su whats, este, la invitación del fin del mundo. Es una joya. Yo no sé, hay que ponerla porque creo que sí vale la pena. Sí, sí, la invitación. Y es como la invitación cuando vas a ver a la una lunch. ¿Pero qué crees? Que estaba bien Irán, fíjate. ¿Por qué? Porque él sí se fijó bien en la foto. ¿Ah, sí? Mira quiénes estaban hasta adelante. Estaba Chabelo atrás y adelante. Ahí estamos. Ven, ya les dije, ya la reconocí. Qué cosa tan horrible. Dije que yo era la del medio. Qué espantosa. Y ahí ya tengo mácula, ¿ok? De generación. De generación de mácula. Sí, mi opía. Oigan, Irán, gracias, bizcocho. A ustedes, gracias, gracias. Cuídense mucho. Y la jefa de gobierno, el presidente de la República, van a ver, o están dando ya mensajes importantes, también el secretario de Seguridad Ciudadana, el señor García Jarfush. Entonces, hay que estar pendiente. Y yo les espero con más información en punto de las 2 de la tarde en Imagen Noticias, segunda emisión. Gracias, Irán. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Y felicidades todavía. ¿Cómo te agarró? Esto es en Las Sibeles, justamente ahí en la colonia Roma. Y hay ese edificio que ya está muy viejo y que estuvo dañado por el sismo anterior. Y, pues, bueno, ahí se cayó esa barda. Y, bueno, estas son imágenes de la gente que ha tomado con celulares y que ha compartido. Oye, y... Y hay algo muy importante, Vero, o tú, ya no me acuerdo, que parece muy obvio, pero no lo es. Es esta necesidad de compartir, o sea, cómo te fue de temblor. No por nada existe una canción, ¿no? ¿Dónde te agarró el temblor? Y dónde te agarró el temblor, ¿sí? Entonces, queremos que también nosotras, con las chuladas que nos ven, nos podamos compartir las experiencias. Nosotros estamos acá, pero ya llegaron algunos comentarios de dónde estaban ustedes, de cómo pasaron el susto. Y los vamos a leer aquí, como siempre. Jessica Ramos, me agarró en la cocina. Pensé que era un mareo por no desayunar. Gracias a Dios, todo bien. Saludos desde Tabasco hasta allá, se sintió. Lorena Rodríguez, en la calle y en un semáforo. Se siente también durísimo. ¿Qué dice? Diablita tierna. Durmiendo. Ay, te envidio, diablita. Sí, pero es horrible, porque despiertas así corriendo y con el corazón así salido. Mis hijos ni se inmutaron. Bendita infancia. Dice Alan, chulas, a mí me agarró acostado y a mi hermana me avisó de la alarma sísmica. Carlos, me agarró dormido. Otro flojito, qué rico. Mariela, en mi casa se comenzó a mover el sillón horrible. Ya lo sé, Mona Costa, en casita, pero en calzones, porque quería estar fresca. Muchos saludos a todos. Que no muera el humor en el país. No, por favor. Eso sí no podemos dejar que... Que el humor acabe. No, 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 no. Porque, miren, como andamos delicados, pero es bien importante... Fíjense esto, Martita, tú lo mandaste al chat de las chuladas, la cartita, échala. Venga, esa es la carta. Bueno, sí, también lo mandó Mariana. Sí, pero me quiere quitar mi crédito. Haz lo que quieras. A ver, vas, tú léelo, por favor. No, no, no. 12, llegada del tsunami. 13, 30, supercalentamiento global. Marta. 14 horas, lunch. 16 horas, rayo, aniquilador. 17 horas, bienvenida a los aliens. 18 horas, concierto de... ¡No! ¡No! Para dormir un rato, para dormir un rato, está bien. 19 horas. Brindis de despedida. A las 8, discurso de Chabelo. Y a las 9, fin del mundo. Sí, Chabelo obviamente es el que va a apagar la luz. Oigan, yo agregaría, en el ensayo del fin del mundo, en los rayos de ayer en la mañana. Es que sí. Ese creo que sí está. Sí, a las 6 y media de la mañana, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo va a ser el cover? ¿Cómo va a ser el cover? Es gratis, mano. Es gratis. Estamos todos invitados, fíjate. Y van a parar el switch Chabelo y Chabela, la reina también. Sí, cierto, sí, cierto, claro. Si ustedes quieren vivir muchos años, cámbiense el nombre a Chabelo o Chabela. Y entonces, miren, para la eternidad. Y este es... Pachito, aquí está. Pachito es nuestro propio Chabelo. Muy bien, Pachito. Y está otra foto de Chabelo con una jovencísima Verónica Castro. A ver. Si es otra foto. Ahí está, Chabelo. Pero chiquititos. Qué joven la ve. Ay, la Vero adorada. De Edecan. Pero mira nada más qué belleza. Qué bruta. Te refieres al traje de Chabelo, ¿no? Y hablando de otra belleza. Ay, Lalo Carrillo. Ni lo sentimos llegar. Traes tenis. Es como el temblor no lo sentimos llegar, pero ya estaba aquí. Oigan, ¿cómo les fue? ¿Sí muy nerviosas? Yo ya me calmé. Ya relajadita. Tú te andas en Silvana. Ahorita que me he hecho un albergue. Yo lo bueno es que traía Aguadito el pantalón. Entonces, ya no sé. Con razón te veo como con esa onda de timbiriche, ¿no? Sí, exacto. Oigan, en esta sección para Mariana yo vengo a consentirla. Coincidió porque desde ayer yo la estaba preparando, pero ahora que necesitamos aflojar el ánimo, divertirnos, reírnos. ¿Qué les parece si hablamos de esos momentos sensuales donde estás aquí en la cachondés? Mariana, sí. Pero ocurren ciertas cosas. Por ejemplo, hemos escuchado cuando te tiran los perros, ¿no? Sí. Pero cuando tú tiras el perro, vamos a verlo. A ver. ¡Oh! ¡Pobre el mal! ¡Pobre el mal y el perro también! Ahora, ¿hay otro tipo de baile sensual? ¿Te va gustando, Marianita? Sí, sí va. A ver si está bailando con estilo y en escaleras. ¿Puede pasar ciertas cosas un poquito desagradables? Vamos a verlo. Pocas cosas menos dignas que caerte disfrazado. Lo que sea. Pero no era disfraz, era una peruanita. No, Mariana. ¿Tenía de un topic? No, es que era del Perú. Ni le paba ni le paba ni le paba ni le paba. Yo pensé que era como un danza regional mexicano. Ajá, no, no, no era de aquí. Ahora, cuando tú entras a un concurso de baile y le echas muchas ganas, vean lo que pasa. ¡Qué panza y cáncer! Ahí fue el epicentro. Eso fue minutos antes de el temorcito que reportamos, ¿no? Lo que no sabemos es si en verdad ganó o no ganó. ¿Habrá valido la pena la tirada? Yo creo que sí ganó. Yo creo, ¿verdad que sí? Sí, ganó el humor. Sí, ganó la risa. Esta es más para las señoras que están en casa, que quieren poner cachondón al marido. Si lo van a hacer, nada más porfis. Que no estén atrás de una puerta. ¿Por qué? Vean. Ya si te subes en una silla, pues que sea reforzadita. Y saben que también siempre lo pienso cuando... O sea, la humillación de llegar a la cámara, así de... Bueno, sí piensa, ¿en qué momento? Ya que hiciste un oso así, dices, chíguese, lo voy a subir, ¿no? O sea, ya que me acaben. Sí, claro. O sea, es que estas que se ríen, miren, esta, esta y la de acá abajo, que encienden... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Te ríes por ahí? ¡Ay, qué ríes por ahí! Uno le repercute en un lado y la otra se ríe por donde quiere. ¡Ah, qué ríe! ¡Ah, qué ríe! Uno que ha de... Oye, pues a ver, a ver si allá abajo le da mucha risa, porque vamos a ver a esta mujer... ¡Ya que acaba este, el 2020! Vamos a ver a esta mujer que apenas comenzó su carrera como cantante y se fue de picada. ¡Ya córrala mejor! Es uno de mis favoritos, el audio. ¡Qué mal de eso! ¡Qué bueno que soy risueña, dice! Y de todos lados. Me encanta. Yo todavía estoy haciendo aquí el encuadre y ustedes me agarran de baja. Sí, pero yo decía, oye, ¿cómo vienes, Verón? No, me eché unas carcajadas ayer. ¡Hacer risueña la niña! ¡Hacer risueña la niña! Así, Verón, así... ¡Uuuh! Oigan, ahora... ¡Uuuh! No, por favor, ándale, Eduardo. Oigan, ahora vamos con Pati Manterola. Aquí ya le relajamos un poquito, pero ve nada más este regalito que nos da. Es un baile súper sexy, se llama El tango de la cuarentena. Y pongan mucha atención ustedes, chicas, porque les voy a dejar tarea. No, no, no. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tu abuelita. Ya quedó perfecto, ¿no? Ya, pero si te ves como Pati Manterola, puedes hacer lo que se te va a dar. No, espérate. Pero no se iba a caer. No, no, esa no se cayó, no. Pues no estábamos en eso. Sí, pero cambiamos. Le dimos un giro a la información. Oye, bueno, ¿qué tarea tienes para nosotras? La tarea va a ser, ya que vieron bien el video de Pati, vamos a asignar roles. Ustedes pueden estar en su casa, se graban, por favor. Estás pero bien preparada. Espérate, espérate. Es con tu ropa normal. Espérate. No, no, no. No, mira, tú, Marianita, puedes ponerte en cámara y hacerle, ah, ah, nada más eso. Lavarte las manos y hacerle, ah, ah. Y aquí vamos a armar eso. Sin payasitos, sin bikini. No, payasitos ya vinieron. Esperemos, payasitos. No, chicos, están viendo que no quieren. No, yo digo que Vero sí se salga riendo. Ah, sí, Vero va a hacer una sonrisota. Yo digo que lo debías de hacer. Es el cierre del video este. Ya digo que me dejen en paz. No, yo digo que el rating se nos va hasta ahí. Yo digo que Lalo, tú. Aquí un tango muy chulo. Tú y Lalo ya se van. Yo me voy, voy a buscar el tango. Ustedes manden a lo que sigue, chicas. Qué barbaridad, oigan. ¿Por qué no se agarran de su puerquito a su... A su abuela. Bueno, y hablando de no tener... Bueno, no es cierto, ya. Cambiamos de tema. Hoy es el Día Internacional de las Viudas. Y quiero contarles una historia. ¿No va a hablar de la viuda? No, la viuda, ya creen. Me rindo, me rindo. Bueno, voy a contar la historia de una mujer que se las vio duras porque no se quedó viuda una vez, sino dos. Vamos a ver la historia de Jacqueline primero, Kennedy y luego Onasí. Mis chulas, hoy les traigo la historia de una bella mujer que, a pesar de tener una gran, gran fortuna económica, se las vio duras. Érase una vez una niña llamada Jacqueline Lee Bouvier de Kennedy. Después se llamó The Onasis, pero también la viuda de América. ¡Mamma mía! Bueno, el caso es que esta pequeña niña tuvo una infancia bien requete feliz. Le gustaba montar en su pony, escribir poemas y leer novelas. Creció libre y rodeada de amor. Ya en la universidad, conoció a quién sería su marido, John F. Kennedy. Pero se dice que la amarga realidad es que entre ellos nunca hubo amor, sino tan solo la conveniencia de que el futuro presidente de los Estados Unidos tuviera una esposa digna de merecer tal nombre. O sea, ¿se ve? John no era precisamente el príncipe azul que Jackie esperaba. Ella sabía muy bien que John le ponía los cuernos y aprendió a vivir con ellos. Pero cuenta el cuento que la única que le parecía una rival digna de cuidado era la bomba sensual, la rubia que todos querían, la diva del mundo, Marilyn Monroe. No, pues te entiendo, mi Jackie. La neta sí te entiendo. Jackie acompañaba a John en cada campaña y evento político, hasta que llegó el día que marcaría un trágico antes y después. No solo en su vida, sino en la historia entera. 22 de noviembre de 1963. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América, es asesinado frente a sus ojos con un disparo en la cabeza. Cinco años después de esta trágica muerte, Jacqueline se casó de nuevo, esta vez con el magnate griego Aristóteles Onassis. De igual modo que con John, se dice que esta pareja nunca estuvo enamorada, sino que se unieron porque a ambos les convenía. Ella conseguía parte de la enorme fortuna del multimillonario y él representaba una postura social que Jackie necesitaba. Pero el gusto les duró poco. En 1975, iniciaron los trámites del divorcio, sin contar que en ese mismo año, y antes de firmar, la muerte sorprendería a su marido Aristóteles Onassis, dejando a Jackie viuda por segunda vez. Después de esta muerte, ella inició una nueva relación con un empresario de origen belga, con quien vivió los últimos años de su existencia. Jacqueline no logró derrotar al cáncer, y murió en manos de un agresivo linfoma en etapa avanzada. Esta hermosa mujer brillaba en público y representaba a su país con muchísimo estilo en el exterior. Su belleza, porte y exquisito gusto para vestirse, la hicieron una creadora de tendencias. ¿Quién iba a pensar que la pequeña niña, con una belleza auténtica y una enorme fortuna, iba a vérselas tan, tan duras, chuladas? Que la vida de Jackie sea una moraleja para confirmar que el dinero no da siempre la felicidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sí, yo tampoco. Pues sí, Jackie marcó una época creando tendencias por su estilo, y es que era impecable en cómo se vestiera brutal. Y fueron tantas las mujeres en la familia Kennedy que muchos dicen que los envuelve una maldición. Pues sí, es que sí. Sí, sí, parece que sí. Pero bueno, veto. Veto a saber. Veto a saber. Exacto. Y bueno, chequen este dato, bullying es el término que se le da al acoso físico o psicológico, al que someten de forma continua a alumnos, a sus compañeros. También hay un término que define el bullying que hace una mujer a otra, que se llama walling. Y tristemente, pues las mujeres sí nos destacamos por atacarnos entre nosotras a través de comentarios o críticas que abarcan desde lo físico hasta lo psicológico. ¿Somos víctimas o somos víctimas? Y yo aquí ahorita llorando así. Yo en Adela, ¿no? Y yo llorando por tu bullying, fíjate. Es bullying. Cálmense aquí, la que más sufre del bullying soy yo. Ay, pero ¿por qué? Qué presumida eres. ¿Tú por qué? ¿Sufres? ¿Sufres o disfrutas? Eso no quiere decir que no me buleen. O sea, si me gusta o no me gusta, ya es mi problema. Eso me parece bien. Oye, pero fíjate que afortunadamente con el tanto que se ha hablado de esto, entre mujeres cada vez menos. O sea, las generaciones de mujeres más jóvenes son mucho más solidarias que lo que eran nuestra generación. Ay, pues ojalá. Sí, 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 sí. Cuando aprendamos eso, te juro que cambia el mundo. Ahora sí de verdad. Bueno, ¿saben qué tenemos aquí? A ver. Tenemos unas tarjetitas, unos papelitos. ¿Es recibo? Sí. ¿Cuál recibo? Pues este que te voy a leer. Fíjense, dice, dice, tengo que decir una frase que, digamos, que define a una de mis compañeras, Mariana y yo, tenemos que decir algo positivo y al mismo tiempo algo negativo de esto mismo que voy a leer, ¿ok? Ok. Verónica hace de todo. Comedia, conducción, hasta un Ariel ganó como mejor actriz. Negativo, yo creo que es la viuda sin marido. Y lo positivo yo creo que es la viuda sonriente. Ve a agarrarte de tu puerquito otra, fíjense. Es que me diste material. Y Mariana... Estoy sonriendo, lo que pasa es que no se ve. Más. Ok, o sea, la misma, ver a hacer de todo con Meli, el ilusión, hasta un Ariel ganó como mejor actriz. Yo creo que la deberían apodar el Milusos. El Milusos, positivo, yo creo que... Ah, ese era el negativo. El Milusos era negativo. Sí. ¿Por qué? Pues no sé. O sea, si a mí me dijeran el Milusos, no me encantaría, pero bueno. Ay, a mí sí. Entonces, tómalo como quieran. No, está bien, está bien. ¿Entonces la positiva? Yo creo que pocas actrices, conductores... Creo que pocas pueden hacer bien todas las disciplinas. Ah, está muy bonito. Ay, qué bonito. Aprende, Guzmán. Aprende. No, a mí me gustó lo otro, fue mucho más bonito y llegador. Ok, ahí va. Entonces, Mariana, ¿viste todos los pasteles y globos que le trajeron a Marta ayer? Sí. Yo creo que se los comió todos. Se le ve. Te la comiste toda, ¿no? Toda la flotilla de pasteles, porque eres muy golosa y no tienes llenadera. Sí. Y en positivo, yo creo que les compartiste al staff, a Ida, a mí. Te sacó una foto de los pasteles en su casa. Ah, mira. O sea, algunos sí me llevé. Algunitos. Algunitos. Seis. Y tus hijos así el mes que entra de mamá, ya por favor, no jodan los pasteles. No, desayunan, comen y pastel. Se acabó. Y se chí. Y se chí. A ver, Mariana. Mariana. No, no, pero tú tienes que decirle algo negativo, positivo de eso. Ah, sí. Ah, a ver. Que se trajo todos los pasteles. ¿Viste todos los pasteles y globos que le trajeron a Marta ayer? Sí, sí, pero yo también dije que apoyé tu emoción. Sí, yo creo que sí se los trajo. Trae unos barros en la barbilla y en la frente. ¿Lo viste? Sí. Tengo aquí un cuerno, ese no es broma, miren. Híjole, ¿y dónde estarán los demás pasteles? Oye, y tenemos la de Mariana, pero ¿la aguantamos? Sí. La aguantamos tantito, aunque sea de emoción, porque esta es la más interesante. Obvio, porque aquí es donde nos vamos a agarrar, miren, sabroso. Vamos mientras, ya está el bizcocho, el burling, ahí está ya. Irán. Hola, mi reina, ¿cómo están? Qué placer saludarlas de nueva cuenta. ¿Cómo está todo por allá? Ya te extrañamos. Ya te extrañamos. Pues aquí estamos, me están molestando, no te hubieras ido. Cuéntanos, papacito, ¿en qué vale la cuestión? Con esta información los voy a esperar en punto de las dos de la tarde, y es que, miren, lamentablemente, un muerto y un herido en Oaxaca por el sismo de 7.5 grados esta semana. Además, en la Ciudad de México reportan daños en 32 edificios. En Linda Vista, 40 departamentos fueron desalojados. Eso aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, Estados Unidos emite alerta de tsunami para México y Centroamérica. Les voy a tener todos los detalles. Y en el showbiz, para olvidar el susto, un pan y rey está de estreno. Bueno, Yuria Sierra va a platicar con Chuy Navarro sobre la bella y la bestia, el nuevo sencillo junto a Moral. Vean nada más qué maravilla. Mis chuladas, amigos, con esto los esperamos en punto de las dos de la tarde en la segunda emisión de Imagen Noticias. ¿Ya tienen su quebrebocas de bolillo? ¿Todavía no? Ya me lo comí, ya te pasa. Gracias, querido. Un beso grande. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y tenemos cosas más importantes. Molestar a Mariana, ¿no? Pues sí. Y dice... Mariana es la más culta, sabe mucho de música y literatura. Sí. Lo negativo es que sabe mucho de literatura. Y poco del mundo de la farándula. No, no es cierto. Está padrísimo que sepas de literatura, pero que también te hemos hecho aquí de hablar hasta de Thalía. Ah, pero porque me obligaron. No, me encanta, pero lo has hecho. Lo has hecho muy bien. Dignamente. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo digo que lo que es negativo, que sea culto y sabe mucho de música, que ya se le saturó el disco duro. Entonces ya ahorita ya no retiene. Nada. Ni lípidos, nada. Ni lípidos, no. No, no, no. Y lípidos. Y contingencia. Así me dijeron, tienes incontingencia. No, lo único malo es que de repente se echa unos sapos al aire. Y lo positivo de que sabe mucho de música y literatura y así, pues es que es sabrosísimo platicar con ella. La verdad es que siempre vas a tener con qué echar chisme con la señora. Pero nunca platico de libros. O sea, es muy raro que yo esté platicando. Pero de música sí. Ah, bueno, de música sí. Bueno, gracias. Ahí está. Yo sí las quiero. Qué bonito tu culto. Sí, tu culto está muy hermoso. Es inexistente. Y saben qué, al regresar, ¿quién tendrá la mano más rápida de las tres? Vamos a ver qué sucede entre mujeres cuando se trata de ganar, porque hay un megapremio. Yo creo que para mí. No sé. Ay, claro que no. De que te salió en el templo. Pero ahí sí se perdieron el exagrupto del viernes. Me hubieran gozado. Me estaban echando mi chistorete de la chingüiche a la chichona por las tres. Pero como estaban las tres en Prompte, pues yo quería ganar a huevo. Entonces, gritaba más y no tomé aire. Y de pronto me agarré. Pero no estaba. Yo me tuve que ir. O sea, dije, me vas a salir con relleno. ¿Y el Lolita Ayala? Pero pareció que me eché un sapo. Entonces, yo quisiera comermos. Pero Marta se dio cuenta. Así nos privamos, güey. Bueno, yo salí así de... Oigan, solo quiero decir una cosa. Qué femenina soy, ¿no? Eres dulce. Si me dirí, se queda idiota. Oigan, bueno, entonces, ya tenemos cuál va a ser el premio que nos van a dar después de este concurso. Y es un masaje... Ay, me urge. Ay, un masaje relajante y facial antioxidante, cortesía de Dharma Cosmetic y la cosmiatra Luisa Rodríguez. Muchas gracias por este mensaje. Otra de nuestras chuladas de nuestra comunidad en Facebook. Si no la conocen, vayan de una vez. Y entonces, pues que arranque eso porque yo quiero masaje con Halloween, ¿no? ¿Quiere masaje con Happy Ending? Echate las manos atrás. Vamos a escuchar un TikTok, un relojito, ¿ok? A ver. Cuando se detenga, tenemos que apretar. Vamos a oír música, ¿no? Sí, música. Como las sillas, ¿ok? Y cuando se acabe la música, tenemos que apretar el botón. La primera que lo haga, gana el derecho a contestar una pregunta que nos van a decir, Chant. Nos va a decir... ¿Manos atrás? Estamos listas. Arránquense. Oímos el conteo. Sí. ¡Falsa alarma! No, fue el Marta si ni siquiera había sonado la chicharra. Es que, ¿sabes qué? Estamos oyendo el conteo. Estamos oyendo el conteo por el chicharo, no les conviene. Arránquense otra vez. Mientras bailamos sensual. No. Ándale, por estar trajando camotes. Pero no, y chicharra. Y después de la chicharra, otra vez. No, o es la música o es la chicharra. Es la música o las chicharra, no cuenta. Son las dos, son las dos. No. Pónganse de acuerdo. Ok, cuando se apague la música, tocamos el botón. ¿Ya ven? Caen hijas. Bueno, ya. Híjole. Bueno, cuando se acabe la música. Ya. Vamos atrás. La chicharra se la pueden guardar. Venga, Chant, pregúntame. ¿Cuál compañero de trabajo te ha hecho sentir, ay, mariposas en el estómago? Pues lo más del hambre. El chupón. El de la cámara dos. César Rojas, el chupón, me pone mal. Después de su baile sensual de ayer. Ay, papá, tus hijos vuelan. Arránquense con otra. Manos atrás, Marta. Ah, Marta. Fue Marta, fue Marta. Venga. Siempre, 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 yo tomo miedo. ¿Y tu primer beso en la boca y a qué edad fue? Ay, ya les había dicho que no, que era un vecino filipino y yo tenía como ocho años. Y yo me le lancé a él. Qué prostitutiva. ¡Ámranos! Venga, Mariana. Mariana. No, Mariana no, güey. No, claro que no, güey yo. Vénsela, vénsela. Está bien, está bien, marica. Vénsela. ¿A cuál actor o cantante sí te dabas? ¿Qué? ¿Qué cantante sí te dabas? Muchísimos. Elige uno. Chicoche, qué chicoche. Marjona. No, me daba a Mick Jagger, aunque ya está viejito, a Bowie, pero ya está muertito. Muerto, no sé, microfilia no. La que sigue. Otra. Ya. Me la pegis, cabrón. Güey, es que es muy difícil. Cállate, deja de llorar. Número de veces en las que te has enamorado sin control en tu vida. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuántas veces te has enamorado sin control? ¿Cuántas veces te has tomado dos? Ay, ya, por contestar. Boring. Yo oí unas risas por ahí. Ok, una y media. Manos atrás. Atrás, Mariana. Ay, sí, güey, porque yo estaba hablando con Marta. Pues pongan atención para estar tragando camote. Venga, chanta. ¿Te ha desencantado alguien de quien estabas clavada al llegar a la cama? Claro que sí. El chupón. El chupón. Me quitó la risa. El quitarrisa. O sea, el de, oye, ¿no te haces una lupa? Sigamos, sigamos. Atrás. A ver, a ver. Cámara lenta, porque esa sí estuvo pareja. Las tres, creo. Exacto. Una por una, empezamos con Mariana. A estas alturas de tu vida, ¿qué prefieres? ¿Una relación súper sexosa o un compañero con quien te gusta? Y te diviertas, aunque no haya tanta pasión. A ver, Mariana. Primero, Chan, ¿a qué te refieres con a estas alturas de tu vida? ¿Qué te pasa, escuincles? No voy a contestar, ya saben, ya saben ustedes. Obvio que sea sexo divertido. Qué asco, ¿no? ¿Sexoso o divertido? Que sea divertido. Divertido. Sí, yo también, opción dos, porque si no me meto en problemas. Para las risas. Ok. Atrás. ¡Ah, Mariana! Mariana, Mariana. Hasta que... ¿Cómo duermes cuando estás sola? ¿Y cuando estás con alguien? Ya lo he dicho también. Pues vuélvelo a decir y para. Sola es lo menos sexy que puede existir en el mundo, porque abarco toda la cama y me paro en todas las... Mariana, me estás siguiendo la sonrisa. Todas las sábanas y todas las almohadas. ¿Y acompañada? Y encuerada. Y acompañada sí me pongo así, nada más en el rinconcito para no despertarlo, pero hace mucho que pasó, ya no me acuerdo mucho. Mariana, manos atrás. ¿Qué fue eso? Todo mal, otra vez. ¡Ay, Marta! ¡Venga! Si despiertas con alguien, ¿qué es lo primero que te gusta hacer? Echarte un pedo. Hacerme así, fíjense, así. ¡Qué asco! Ay, sí. Si eso lo resisten, ya, ya es tuyo. ¡Qué asco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Híjole! Pareja. Yo digo que pareja, las tres. ¡Parejo! ¡Ay, casi me rompo el dedo! Sí, ya me dolió la mano. No, que yo, o sea, ahí está. ¡Ay! ¡Ay, sí, yo solita! Bueno, pues pusieron la música. ¿Cachetero o tanga? Dice el escorpión dorado que cachetero. ¡Cachetero! Ni siquiera entiendo la pregunta. ¡Cachetero! Porque con la tanga siento que me están haciendo así todo el tiempo. No, así, sientes así, así. Y el cachetero va más a gusto. Si no fuera porque quiero ganar, me iría. Ya, vete. Es que te sisqué yo, ¿no? Sí. Se repite. Otra vez, venga. Otra vez. Parejo, ¿eh? No, ya está muy confuso. Les faltan manos, compañeras. A ver, va, va, va. Vanos atrás. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Ah! Les faltan manos, compañeras. Especifica el beso que te prende. ¡Ay! Yo digo que el beso a las sonrisas. El beso, el beso francés, el beso así, ese que hasta te sientes como que te fumaste algo y este... ¿No te gusta ningún? ¿No te gusta beso de ningún color? No, no. ¿No? Ah, ok. No, en la boca, normal, francés, lengüita, así. Gracias por mi masaja, ¿no va? Espérate, ¿quién es la ganadora? Yo digo que yo. La ganadora es... Vero... Tuse. Sí, Vero, Marta. ¡Qué buen regalo! Bebe, Mariana. Mariana me ama. Mariana... No me da nada de gusto, pero yo me voy a hacer mi facial con mis propios recursos. Con miel, con miel y azúcar. Oigan, ¿qué? ¿Vamos a ver el consejo de la abuela? Sí. Venga. De lo que llora Mariana. Cuando las mujeres se apoyan entre ellas, cosas increíbles pasan. Correcto. Eso sí me gustó. Abuela, es la mejor frase que te has aventado, ¿eh? Sí. De verdad. O sea, tu abuela, tu abuela, no tu abuela. Oigan. Aparte, yo volteo a la nada. Oigan, muchas gracias por acompañarnos en un día tan movido como el día de hoy, que nos den chance de poder hacer como esta pausa y poder reírnos, porque estar presentes es lo que podemos hacer para que las cosas pasen más rápido. Y si nos podemos reír es que la libramos, aquí estamos. La vida sigue, pero hay que cuidarse mucho, no bajen la guardia. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Gracias. Gracias.